Bueno, hablamos ahora de la hora 2, se lo habíamos anticipado. El Gobierno Nacional avanza en el lanzamiento de este programa, pero enfocado en productos de línea blanca, Mario. Exactamente, porque son uno de los sectores más golpeados por la recesión del último tiempo. Uno puede sacar la cuenta en su propia casa. ¿Hace cuánto tiempo que no compran una heladera, un equipo de aire acondicionado, la cocina, no cambian microondas? Bueno, las situaciones críticas en ese sector han tenido que apelar a suspensiones de personal, a suspensión de turnos también. Bien, dicen que están con una capacidad ociosa del 40% y han tenido desplomes interanuales del 25% y el 45%. Ahora bien, este plan de 12 cuotas sin interés que analiza lanzar el Gobierno en la segunda quincena de mayo, estaría bajo el formato de Semana de la Línea Blanca. Ahora bien, ¿qué dicen los empresarios? Con una semana no refutamos nada. ¿Una semana en el año o cada tanto, digamos? Bueno, inicialmente... Inicialmente sería esa. Semana de la Línea Blanca. Entonces dicen, tiene que ser por lo menos 15 días o 30 días para que la gente, en todo caso, analice o piense si va a cambiar la heladera, si va a cambiar la cocina o si va a cambiar otro electrodoméstico del hogar. Bueno, allí están centrados en esa discusión. Pero a su vez hay otros dos problemas. Uno tiene que ver con la tasa de interés. Porque dice, plan 12 cuotas sin interés. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo del interés? Si la hacemos en 12 cuotas con una inflación proyectada del 40%, ¿qué se hace cargo de eso? Los empresarios dicen, bueno, que el gobierno de última nos dé un 20%. Si no se lo quiere cargar al consumidor que de algún modo nos compense para soportar con un 20% la financiación en 12 cuotas. ¿Cómo era antes? ¿Toda la parte, digamos, el interés lo subsidiaba el gobierno, el Estado o una parte los comerciantes? Cuando estaba en la hora 12, sí. Sí. Sí, en el gobierno anterior se hacía una parte con el Estado, otra parte también acompañaban los bancos y de algún modo entre todos sostenían un poquito ese interés anual que se tiene que cargar por la inflación y además por la devaluación del peso. Por tanto, lo que dicen los empresarios es, tratemos de llegar a un punto medio en el que de última sea un 15% de interés y no 0%, porque 0% es inviable de aquí a un año imaginarnos poder entregar un producto en esas condiciones. Pero, por otro lado, hay otra situación que está generando polémica y que seguramente va a demorar el acuerdo. Porque cuando se hizo la presentación la semana pasada con los ministros, en ese PDF que nos repartieron a todos los periodistas, decía que se iba a apuntar a los productos de alta eficiencia energética. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Bueno, la tabla de eficiencia energética es de 1999. Por tanto, hay que modificarla. Y si la modificamos, hay muchos productos que directamente los tienen que guardar en los depósitos los empresarios. Porque hoy está en la categoría A, que es el más eficiente, pero está A+, A++ y A+++. Y esos no figuran en la tabla del 99. Hoy serían el A+++, el A y el A+, el D. Y no hay más. Y el B, el C y el D, todos esos productos que ya están en stock, los tendrían que guardar. No es solo cambiar un sticker, el cambiar la categoría de los productos, sino que hay productos que son categoría B, que hoy desaparecen directamente porque categoría A hay cuatro. Y ahí estarían todos, A, B, C y D. Por tanto, dicen, no podemos ir tampoco a la alta eficiencia energética. Bueno, ahí lo están discutiendo desde diferentes secretarías, con diferentes cámaras empresariales, pero lo cierto es que el gobierno quiere apurar para tenerlo listo en la segunda quincena de mayo.